Vamos al mínimo y vemos la potencia, aquí nos la va a marcar 4 vatios, 4 vatios, 4 vatios. Vamos a transmitir baja potencia, ahí, media potencia, 7 vatios y medio. Potencia baja, el cable a mi carga, tiene un desacoplo de 31 dB y medio, nivel de referencia 5 vatios. Baja potencia prácticamente 4 vatios, 3,96 vatios. Consumo, 2 amperios. Vamos a poner el equipo en medio. En medio. Consumo. También 4 amperios. Y potencia de salida, se sale de escala. Vamos a poner, 10 vatios es cuando llega la señal arriba. 7 vatios y medio. Y lo vamos a probar en alta potencia. Vamos a ver. A 50 vatios. 23 vatios. 23 vatios. Y consumo, unos 6 amperios. 23 vatios y medio. Se podría ajustar mayor potencia, pero no veo ningún problema. 25. Menos 100 dBm. Vamos a... Tiene problemas de sensibilidad Seguramente es debido al diodo que habría que poner para aislar el paso final